Señoras y señores yo les quiero así contaré con muchísima emoción Donde nació mi canto, chismatona la piano, bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartetazo El primer, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro Delirón, música, alegría de mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el canto Delirón, música, alegría de mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sola, porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferner de la vida, margada sin mar Soy cordobés y ando sin documento Porque llego el acento de Córdoba capital Soy cordobés y ando sin documento